El Congreso se puede, en mi caso, lo veo de dos puntos de vista. Una como espectador y otra como expositora. Entonces, como expositora la veo como un escenario más que te entrega la vida para hablar de que se puede con la educación, de que hay que mejorarla, de que hay que ser contingente, o sea, no podemos quedarnos atrás. Y como espectadora o visitante del Congreso, lo veo como una experiencia enriquecedora que te amplía a Horizonte. Una rica instancia de compartir experiencias con otras realidades. Nuestro desafío como escuela es grande. Y es que nosotros educamos para que nuestros niños se formen como personas felices y autónomas. Cómo trabajan los niños de cierta forma. Entonces, siempre vamos a estar trabajando en común, unión. Nosotros como escuela igual trabajamos el tema digital, la tecnología. Primero, porque tú tenés que acercar al niño al mundo actual, a la contingencia. O sea, tú no puedes educar si no eres contingente. Sinceramente, yo creo que el recurso sirve. Siempre y cuando tú tengas claro qué quieres hacer con el recurso. En comparación de TV Plus, igual tratamos de generar los niños que sean unos consumidores críticos. O sea, que vean con altura mía lo que están viendo. Que no sea algo que le entró simplemente y ahí quedó. Hay que canalizarlo, contextualizarlo y después replicarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!